Universidad Nacional de Loja Estamos visitando hoy la Universidad Nacional de Loja. Hemos hablado y conocido de primera mano en qué áreas de investigación trabajan. Hemos hablado de articulación con el sector productivo, hemos hablado de cómo enseñar a nuestros estudiantes, no sólo al desarrollo de la investigación científica que es importantísimo para el país, sino también de cómo vincularlo al sector productivo, cómo hacer que nuestros chicos sean capaces de generar emprendimientos a partir de lo que aprenden. Y obviamente hemos hablado de algunos proyectos que la Ceneci ha financiado a la universidad y que están en marcha y algunos que tenemos que cerrar. Ceneci tiene algunas convocatorias abiertas y de eso conversamos, tanto para innovación y emprendimiento como para desarrollo de investigación. Estuvimos hablando de estas nuevas convocatorias que saldrán para financiar investigación conectada hacia el sector productivo y que esperamos efectivamente trabajar con estos investigadores de primer orden que tiene la Universidad Nacional de Loja y que podamos articular esta conexión con la parte productiva y presentarlos y efectivamente financiarlos de ser pertinentes. La universidad se nota un cambio, lo que más me entusiasma es la gente, tanto la que dirige como los estudiantes, tanto los que están en investigación, en docencia, la gente del área administrativa, los estudiantes. Creo que es un ecosistema muy saludable y creo que esto solo puede llevarnos al éxito. Entonces, felicitaciones. Tienen mucho por hacer, porque siempre, siempre tenemos que mejorar, pero están muy bien. Muchas felicitaciones. Gracias. Gracias.